Hay un chico reunido en el bar y amenaza en principio al silencio Se concentra la mancha de niño Hay un chico rajado de risa en el choque de noche Balancea la envidia a la niña Convoca y soporta la silla Nos alerta en su cara la alergia Y el corazón que apura y se alegra Rompe el fondo de luz con el verde limón Hay un chico reunido en el bar y amenaza en principio al silencio Se concentra la mancha de niño Hay un chico rajado de risa en el choque de noche Balancea la envidia a la niña Nos convoca y soporta la silla Nos alerta en su cara la alergia Y el corazón que apura y se alegra Rompe el fondo de luz con el verde limón Y el corazón que apura y se alegra